Hola Youtube, hoy les llevo 3 lugares secretos que hay por todo GTA, osea los que he encontrado Bueno, el primero va a ser el lugar de anfetamina de Trevor, esa casita que hacían en una misión tenía que ayudar a defenderla, bueno lo que tenemos que hacer es que con cualquier auto nos ponemos acá, pero primero voy a ponerla en el mapa, acá está, al lado de esa tienda bueno, está arriba de esa tienda, y al lado de ese survival, bueno lo que tenemos que hacer es con cualquier pistola, dispararle aquí, a ver, esperen yo voy a sacar, que no quede ningún vidrio y bueno, cuando ya estemos listos, nos subimos arriba de nuestro autito, nos subimos arriba de esto y nos subimos arriba de esto, y como pueden ver acá podría estar adentro, perdón que estoy un poquito enfermo y bueno, también se puede bajar, pero no hay nada interesante, ni siquiera puedo usar el arma acá ah si, acá está, porque tengo 2 estrellas, bueno se me buggeo, voy a llamar a Lester pero como pueden ver acá es donde se encuentra, donde se puede quedar alguien así, tu crew si quiere, si quiere hacer una guerra de bandas contra otro, eso si hay hartas cosas explosivas como esto, jota, acá también hay otro, así que tenga cuidado, si van a venir a campear acá con su crew y bueno, pasemos al siguiente bueno, cuando ya lleguemos, tenemos que, estamos acá en la casa, que se encuentra acá, para los que no sabían está un poquito más lejos que la casa de 400.000 dólares, acá, acá está la casa, y acá estás tú bueno, lo que tenemos que hacer, es irnos hasta acá arriba, de preferencia un auto rápido y que sea chiquitito bueno, aceleramos, y tenemos que caer acá en el techo, bueno, yo voy a intentar hartas veces porque también va a ser mi primera vez que voy a intentar esto y, bueno, esperen bueno, cuando ya estemos arriba nos tenemos que colocar acá y esto hay que hacerlo rápido nos tenemos que poner por acá, tenemos que acelerar un poco y apretamos triángulo automáticamente se buggeará la cosa y podrás estar adentro de la casa de Franklin podrás sacar la arma podrás hacer lo que quieras acá y como pueden ver, todas las ventanas están cerradas esta sería la única manera actualmente que se puede y... es lo mismo, solamente que acá podéis correr, podéis usar la arma y mi auto está... tengo una puerta de buggear perdón, que estoy un poquito enfermo y bueno, como pueden ver, acá las puertas de modo historia estaban abiertas, acá están cerradas está cerrada acá está todo cerrado para que no entren, acá está el armario de Trevor de Franklin y bueno, ahora pasemos bueno, la siguiente se encuentra acá en la casa de Michael lo dejaré en el mapa acá yo me guié con mi casa porque está al ladito bueno, lo que tenemos que hacer este es un poquito más complicado que los demás tenemos que estacionar el auto de preferencia uno que tenga harta que sea bien ancho bueno, lo dejamos aquí entre medio, entre la pared y el garaje y nos tenemos que salir corremos hacia afuera o nos podemos suicidar también bueno, cuando ya te hayas suicidado tienes que, cuando reaparezcas tienes que irte para allá para el garaje y ahí te saldrá esperen, deje que me cargue por ahora prerere prerere bueno, aquí está ahí vienen mis amigos troles no sé si me vayan a matar bueno, ahí voy si es que no me sale ahora voy a intentarlo nuevamente porque igual esto es un poquito al latero y bueno, ahí me salió de una y bueno, como pueden ver se abrirá este garaje y de acá podemos entrar a la casa de Michael y podremos hacer lo que queramos acá podremos entrar a todas las piezas menos esa que siempre ha estado cerrada que no sé cuál es a ver, voy a llegar ahora para allá hay una que está por acá esta no sé nunca se ha podido abrir en la campaña ni en online pero bueno acá está la de la de Tracy creo Tracy, sí acá está la de Michael y creo que me andan bombardeando de afuera sí, me andan bombardeando de afuera acá está todo lo de Michael y el del hijo y bueno les tenía otra información que contarles mañana puede que si es que tengo el tiempo puede que suba como clonar autos bueno, como clonar tanques y si es que puedo capturarme un casa ya porque igual no es muy difícil y bueno, gracias por ver hasta la hora chao